Música 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 Se canta bonito Ahí se para el famosísimo Viva Rey de esta noche, compadre Ahora es como dice Sinceramente me he logrado olvidar Ahora es como dice Te extraño mucho y no he dejado de llorar Abracen a compadre Y el siguiente se ha convertido en un fiel amor Dándela, dándela Sinceramente eres más que dispensable La buena cosa nada más que recorrerá Y ya no sé qué puedo hacer para olvidar Y ya no me gustaría cantar como dice Y si tengo un corazón a mi Dios Que no comprende, que no entiende que le hagas serán Amarte tanto no comprende, que no entiende que le hagas serán Dándela, tus recuerdos dioses Y que soy un faro de Como dice Te И непrimile Que vive en proceso a las caricias de tus lindas Amor de beso de tus labios Y aunque le hace daño, que se llamaron mucho más de ayer Mucho más de ayer No, 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 sinceramente me lo harán olvidarte Extraño, mucho libre de tanto de llorarte Vivir sin desconvertido en un infierno No, no, sinceramente eres más que dispensable Sabo la púlcala, nada más que recorrer Y ya no sé qué pedo ser para lograr Y es que tengo un corazón tan viejo Que no comprende ¡Qué maravilla! Tanto no comprende que no has to Ferrar Y es que tengo un corazón tan viejo Que viene preso a las caricias de tus ricas más Tanto te beso de tus labios, Dios que me hace más Te estoy amando y muero mucho más que ayer Mucho más que ayer Quiero informarles que nos teníamos que ir desde hace 10 minutos Pero la mera dirección general de la Mejor FM Dijo que nos quedábamos una hora más chingada El aplauso para la Mejor Paparito, la Mejor Se contesta a huevo, a huevo, ¿sale? La Mejor, a huevo La Mejor, a huevo Y las mujeres, a huevo Y los borrachos, a huevo Y los de sombreros, a huevo A huevo, chingados Paparito, llegó el federal de camino En Reina Santa, Maulipas Los hombres son decididos Por eso recordamos Cantando de esos corridos ¿Cómo dice? ¡Vamos atrás! ¡Que salga! ¡A huevo, chingados! ¡A huevo, chingados! ¡Eso, chingados! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Cándale a la sombrada! ¡A huevo, chingados! 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 a recordarlo, que me canten cabritos del norte, el corrido de Gerardo. Recuerda aquella mañana, por cierto era Martín 6, ponte el chaleco de maya, abierta de esquí a la jefe, más de pronto sonó una metralla, y a los dos decidió morirte a la fe. A ver, queremos que campen todos, compadre, compadre, ¿cómo dicen? No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la embustada, para poder darme muerte, a Javier el valor le sobraba, porque era de, pero de nieve. A ver, queremos que campen todos, compadre, que me canten cabritos del norte, el corrido de Gerardo. Ahí no vas, compadre, vamos a seguir complaciendo a toda la raza, ahora nos piden 20 mujeres de negro, nos piden las nieves de enero, compadre, nos piden Laurita Garza, y para todas las mujeres valientes. ¿Dónde están las mujeres valientes? Sale, compadre, ¿y dónde está la raza borracha? Y esto que el otro, Salucita, Salucita, avanzamos para ustedes, dice... Ahí voy. Conseguir cours ahí en 18% con 57 personas de la gente, tenemos... ¡Burras! Acá nos salva a cantar, Europa. A orillas del río Bravo, en una silla escondida Se canta bonito esta noche, mis amigos Laurita mató a su novio, porque llora a ella Y cuando otra iba a pasar a ser vivo, como es cierto No más porque las morías ¡Qué bonito! Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de mi guerra, el prometido de esperar Y cuando otra iba a pasar a ser vivo, como es cierto La maestra de la escuela Y no lo dice esa noche, la cantamos solo un giro La última vez se viene Marío de la mamía Sonido, ese es un chico bonito ¿Cómo debo de descansar? No le decías que me amaba ¡Luego! Que era cuestión de esperar La última vez se viene ¡Luego! La última vez se viene ¡Luego! 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 Tú no puedes hacerme esto Que empezará mi familia No puedes abandonar Después de la vida No digas si no me quieres No digas si no me quieres Como antes, mi querida ¡Luego! Ya cantamos esta noche ¡Luego! Como dice Solo venía a despedir En medio lejos de sol ¡Luego! 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 La última vez se pasó Y como dice La música Un chico bonito Nos haría叫 Esa ver Maná Es la powerless en el sol Saco de su madre Corretecando Y Y Se exig��을 no 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 regalense un aplauso regalense un aplauso de bárbaro como se le están pasando maravilla